Hola mis hermanos, bienvenidos a este su canal, semilla de los últimos tiempos. El primer mensaje de la Virgen de Fátima se centró en la importancia de la oración y la necesidad de hacer sacrificios por la conversión de los pecadores. Durante la aparición, los niños presenciaron una visión del infierno que les mostró el sufrimiento de las almas condenadas y les transmitió la urgencia de rezar para evitar que más personas cayeran en este destino. La Virgen les instó a recitar el Rosario todos los días como una herramienta poderosa para obtener la paz en el mundo y poner fin a la Primera Guerra Mundial, que en ese momento estaba en cura. Les recordó la importancia de la oración como medio para establecer una conexión con Dios y pedir por el bienestar de los demás. Además, la Virgen de Fátima animó a los niños a ofrecer sacrificios y actos de penitencia como una forma de reparar por los pecados y obtener la conversión de los pecadores. Les mostró que en sus acciones y sufrimientos podían ser ofrecidos a Dios en unión con los sufrimientos de Jesús para ayudar a redimir a las almas y lograr la reconciliación con Dios. En resumen, el primer mensaje de la Virgen de Fátima enfatizó la importancia de la oración, de esta oración constante, especialmente a través del rezo del Rosario y la necesidad de ofrecer sacrificios y actos de penitencia para obtener la conversión de los pecadores y la paz en el mundo. ¿Cómo vieron los niños de Fátima al infierno? Según los relatos de los tres niños de Fátima, Lucía dos Santos y sus primos Francisco y Jacinta Marto, durante una de las apariciones de la Virgen María en Fátima, Portugal, el 13 de julio de 1917, se les mostró una visión del infierno. Esta visión fue descrita por Lucía en sus escritos y testimonios posteriores. Según Lucía, después de una breve comunicación con la Virgen María, se abrió la tierra y vieron un gran mar de fuego. Dentro del mar de fuego parecía haber almas humanas en llamas, gritando y sufriendo en medio de llamas y humo. Lucía mencionó que estas almas parecían ser almas de los pecadores condenados que se separaron de Dios y experimentaban tormento eterno. Esta visión del infierno impactó profundamente a los niños, quienes según los informes quedaron aterrorizados y conmovidos por el sufrimiento de las almas condenadas. Esta experiencia reforzó la importancia del mensaje de la Virgen de Fátima sobre la necesidad de la oración, la penitencia y la conversión para evitar el infierno y buscar la salvación eterna. Es importante tener en cuenta que estos relatos se basan en los testimonios de los niños y en los escritos de Lucía dos Santos. La visión del infierno es un elemento central en el mensaje de Fátima y ha sido transmitida a través de la tradición católica y los relatos de los testigos presenciales. Por favor suscríbanse al canal. Dios los bendiga.